La idea es comunicarle a la comunidad para que, o sea, si bien es de público conocimiento, pero por ahí en la ciudad la gente nos consulta bastante respecto de esta nueva resolución de AFIP que se trata del Registro de Locaciones de Inmuebles, RELI, conocido como RELI, es la Ley 27.551, regida por la Resolución General 4.933 de este año, 2021, en la que obligan puntualmente a los propietarios o locadores a informar a la AFIP en ese sitio, en ese sitio que está establecido ya y que ya está funcionando, a informar respecto de los contratos de locaciones urbanos, rurales, temporales, o sea, hay un cierto tipo de contratos que están obligados a ser informados. La obligación exclusiva es de los propietarios, los inquilinos y los intermediarios están facultados, no obligados, bueno, y hay un plazo de presentación, una fecha límite que suponemos que la van a extender, que es hasta el 15 de abril, donde deben registrarse todos los contratos celebrados desde el día 1 de julio, justamente cuando empezó a regir esta nueva ley de alquileres, y hasta los contratos que estén celebrados el 31 de marzo inclusive. Todos esos contratos deben ser registrados. Bueno, y esto acarrea un montón de trámites previos que nosotros venimos asesorando a nuestros clientes desde ya hace mucho tiempo, porque esta es una actividad grabada, por más que no nos guste y bueno, por más que en otras épocas haya sido una actividad que haya permitido trabajar en negro, vamos a decirlo así, o evadir los impuestos que corresponden, bueno, ya ahora definitivamente se está cerrando ese círculo, lo venimos charlando hace mucho con nuestros clientes, muchos se han puesto en orden, digámoslo así, y a otros les cuesta un poco más, porque obviamente a nadie le gusta pagar y a nadie le gusta que lo investiguen, porque uno obviamente trabaja para ganar y los impuestos, como todos sabemos en este país, son excesivos. Los sujetos obligados son los locadores propietarios. Los sujetos facultados son los inquilinos y los intermediarios. Hay una cuestión respecto de los sujetos obligados cuando es más de un propietario. Si el sujeto obligado, el locador, comunica, informa a todos los demás condóminos, exime de responsabilidad a esos otros condóminos que son propietarios también. Si no los informa, esos propietarios quedan obligados a informar. ¿Qué pasa con esto? Hay propiedades que son de dos personas, pero factura una porque una no se puede inscribir por X motivo fiscal, o porque no quiere inscribirse. Ahí es una de las inconsistencias que van a ocurrir, y digamos en la presentación de estos contratos, donde qué va a pasar con esa persona que no está inscripta, que no está facturando su alquiler. Bueno, eso quedará en manos de AFIP y seguramente tenemos entendido que va a haber sanciones, que va a haber multas, eso seguro. Las personas facultadas para hacerlo, que son los inquilinos, tienen que tener una clave fiscal, obviamente, para poder hacerlo, con nivel 2. El resto, los sujetos obligados, locadores, y los facultados intermediarios con nivel 3 de clave fiscal, pueden presentar los contratos. Nosotros sugerimos que, si bien nosotros como inmobiliarios, como corredores inmobiliarios, podemos hacer el trámite, vamos a sugerirle siempre a cada cliente que consulte con su contador. Porque hay cuestiones fiscales que nosotros desconocemos. Nosotros tenemos pleno conocimiento en el contrato de alquiler, pero más allá de eso, las demás cuestiones fiscales, por cualquier otra actividad que la persona desarrolle, eso ya lo conoce su contador. Entonces, recomendamos que los contadores sean los que presenten o que registren los contratos de locación en cada inquilino con su clave fiscal, perdón, en cada propietario, digamos, con su clave fiscal particularmente, digamos. Bueno, los contratos que deben presentarse son los contratos de inmuebles urbanos, los de arrendamiento de inmuebles rurales, las locaciones temporales, las locaciones de espacios móviles, por ejemplo, los stands, las galerías en los shopping, todo ese tipo de contratos están obligados a ser presentados. Y no solamente los contratos deben presentarse, deben presentarse, informarse las modificaciones que se realicen sobre esos contratos, las renovaciones, las rescisiones anticipadas y también el final del contrato, para darle un final cierto. Y las personas exceptuadas o excluidas de presentar, obviamente, para enojarnos un poco más, el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, y todas sus reparticiones. Esa parte está excluida de presentar los contratos. Así que, bueno, no nos queda otra que ponernos en órbita con la ley, siempre tratando de recomendarle a nuestros clientes que se inscriban, que hagan las cosas bien, porque por ahí es molesto, pero por poco dinero o por un cierto dinero es preferible no tener que pagar después posteriores multas, recibir intimaciones, sanciones y que después nos traben otro tipo de trámites. Bueno, y también decirles que los esperamos, estamos a disposición para sacarle las dudas que tengan a nuestros clientes, a quienes quieran. Y, bueno, consultarnos todo lo que sea al respecto de esta nueva ley. Y, bueno, y también, obviamente, con los contadores, mantener contacto. Nosotros estamos también en pleno contacto con los contadores de nuestros clientes. Así que, bueno, los esperamos con mucho gusto.